Se quedaron helados en este asalto a un negocio muy conocido, la Sultana, en el fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey. Agustín Martínez, ¿qué datos tiene? Adelante, no hubo de limón, nada. Adelante. Licenciada, como decimos coloquialmente, no hubo de limón y tampoco hubo de piña para este asaltante que ingresó a una nevería, a un negocio de helados ubicado en el fraccionamiento Bernardo Reyes, precisamente ahí en la avenida Alfonso Reyes y Mar Báltico. Allí él, bueno, pues comete este ilícito al ingresar, después de brincar uno de los congeladores, finalmente amaga a dos empleadas de este lugar, a quienes simula que va a sacar un arma que traía, según esto, bajo su ropa, bajo su camiseta, a la altura de la cintura por la espalda. Y bueno, pues en ese momento se apodera de poco menos de 700 pesos. Al momento de que sale este sujeto, bueno, pues las afectadas piden apoyo a elementos del grupo ciclista de la policía de Monterrey y este personal policíaco persigue al sospechoso. Finalmente lo ubican y lo detienen en la calle Mar Báltico, ahí en el mismo sector del fraccionamiento Bernardo Reyes, después de que el sujeto brincó varias azoteas y bardas de domicilios y negocios vecinos. Cabe señalar que todo este movimiento, el asalto en sí, fue filmado por el sistema de vigilancia con el que cuenta este local comercial y se establece, de acuerdo con las primeras pesquisas, de que este sujeto está presuntamente relacionado con al menos 16 asaltos, 16 robos con violencia cometidos durante las últimas semanas en tiendas de conveniencia ubicadas en el fraccionamiento Bernardo Reyes y los alrededores, como son las colonias Mitra Centro, la colonia Central y también el área de la colonia Benito Juárez, ahí en el sector norponiente de la ciudad. Bueno, pues en este caso fue detenido Juan Antonio, 25 años de edad, quien queda a disposición del Ministerio Público, toda vez que en algunos de los hechos se menciona, ha inclusive amenazado a las víctimas con arma de fuego o al menos así aparenta ser el objeto que porta en ocasiones entre sus manos. Finalmente, bueno, pues ya las autoridades toman conocimiento de esta situación y se espera que en el transcurso de las próximas horas se resuelva la situación legal de Juan Antonio, de 25 años de edad, licenciada María Julia. Así las cosas. Hubo otro asalto también, Agustín, pero eso lo va a dar a conocer Luis Carlos Ortiz con otro reportero. Su trabajo bien hecho, bien informado. Siga con la agenda, que es mucha. Terminamos hasta las 3. Adelante.